Y nuevamente Pucallpa en ruta trayendo las primicias para la región Ucayali. El día de hoy vamos a conocer una sorprendente caída de agua. ¿Quieren saber de qué lugar se trata? Acompáñanos en la siguiente aventura. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy pues reunidos para una nueva aventura que tenemos con el team de Pucallpa en ruta. Bueno, el destino a Guaitía. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Nefi, Diego, Tatianita, Ayrton, Esaú, Franco, Dani, Liliana, Susanita, todos ellos dispuestos a esta gran aventura, esta ruta nocturna hacia Guaitía, así que no se lo pierdan. La señora Lupe nos está haciendo con el pollito, ahora me voy a llevar un hito para el team de Pucallpa en ruta. O sea, la gente pues hoy día se hace nada y acá hay en Bon Humboldt, el team de Pucallpa en ruta. Bueno, después de una noche larga saliendo de Pucallpa, con algunos imprevistos, suyatas picaditas, nos dirigimos hacia la catrata de Shambuyaku. Gracias a nuestro amigo Juan, que va a ser el guía. Amigo Juan, ¿cuánto tiempo es hasta allá aproximadamente? 45 minutos. 45 minutos caminando. Ya los chicos están empilados, con todas las ganas y a darle para conocer este nuevo lugar. Así que, con Pucallpa en ruta. Esta parte es lo complicado, nuestro amigo Franco pues intentando, con dificultad creen, queriendo llegar al otro lado del camino. Nuevamente la gente de Pucallpa en ruta, tratando de pasar una parte dificultosa del terreno, una ruta extrema, en busca de nuevos destinos para Ucayali. Seguimos por una caminata aproximadamente de, ¿cuánto Lenis? 45 minutos. 45 minutos y llegamos a una hermosa caída de agua, muy poco explorada. Y después de una hora de caminata, llegamos a este punto, que es un cruce que tenemos que hacer para poder continuar con nuestro trayecto. Allá tenemos a toda la gente de Pucallpa en ruta, que sigue con todos los ánimos a topes de poder llegar a conocer nuestro vestido. Llegamos a este punto, donde podemos visualizar nuestro primer destino. Una cascada simplemente increíble que toda persona debería conocer. Y después de una caminata, Pucallpa en ruta, vuelve a encontrar otra catarata. ¡Esto sí no lo atiende nadie! Y llegamos a otro punto de este recorrido. Franco, ¿cómo se llama? Garganta del Caimán. Se llama Garganta del Caimán. Los chicos, los elegidos, los privilegiados en llegar, los cansados, pero valió la pena llegar a este punto. Música Música